Si no juramos que la flor en toda la tierra El paraíso de la flor y la cocina Hoy despedecados, todo es una pesadilla El sueño se terminó El sueño se terminó Bueno, estamos con los chicos de los Caligari que se están preparando para el show Mirá, 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 entra en calor Uno... Bueno, bueno, no tiré el teléfono Eso no, ¿cómo andamos? Muy bien, felices de volver acá a Mendoza que hacía bastante tiempo que no veníamos La pandemia nos jugó este tiempo de que extrañábamos Teníamos ganas de volver, tenemos muchísimos amigos, amigas por acá Y hoy, bueno, volver con este marco de gente Un clima hermoso, una noche espectacular Estamos empezando a tocar de nuevo, otra vez de manera presencial, con show en vivo Así que entusiasmados, ansiosos Y con un montón de ganas de reencontrarnos con tanto público querido acá en Mendoza Justamente, a eso te quería preguntar Con la pandemia, lo que pasó después de marzo de 2020 Ahora, ¿cómo fue ese proceso que se tuvo que hacer Hasta volver a la actualidad, no? Con la presencialidad y demás Sí, nos tomó por sorpresa como todo el mundo Al comienzo pensábamos que eran 15 días, 20, 30 Y se iba cada vez dilatando cada vez más Nosotros en ese momento Teníamos un montón de proyectos Teníamos un montón de giras, de tours, de conciertos Confirmados, no solamente por Argentina Sino por otros países Y bueno, con el tiempo nos empezamos a dar cuenta Que iba a durar un poco más Y no lo tomamos como un tiempo sabático Al contrario, hicimos mucho más De lo que antes por las giras no podíamos hacer Así que empezamos a hacer grabaciones Producciones, composiciones Empezamos a hacer un programa de radio todos los miércoles Un pseudo programa de televisión los viernes Haciendo video, feed Bueno, show streaming Que era lo que se podía en el momento Recitales virtuales Y la verdad que bueno Todo ese tiempo lo utilizamos para eso Y ahora saliendo de nuevo a la ruta Y a los escenarios Que es lo que siempre nos motivó Creo que nosotros armamos la banda Con la intención de tocar en vivo Y bueno, por supuesto que creo que a los músicos También es lo que más nos gusta Grabar un disco está bueno Te encerrás en el estudio Pero venir a tocar en vivo Viajar, conocer, disfrutar, comer Creo que es lo que más se disfruta Y ahora volviéndolo a hacer nuevamente Con un montón de proyectos Porque esos shows que quedaron del 2020 Sin realizarse Se están reprogramando poco a poco Esas giras internacionales también Ahora en marzo nos vamos a Colombia En abril nos vamos a Chile En mayo nos vamos a México Y así, viste, vamos En el mes de agosto vamos a andar por España Si Dios quiere, ¿no? Y todo sale bien Hasta ahora son los proyectos Que están en Puerto Toro Exactamente Pero bueno, este año también es especial Para nosotros porque 2022 festejamos los 25 años de la banda Así que preparando un disco Para celebrar los 25 años La boda de plata de los Caligari Y bueno, después también con giras Con conciertos Y con toda esa alegría Que siempre tratamos de llevar a cada lugar Decías recitales virtuales Pero qué distinto que es recital con la gente Creo que eso faltaba El contacto con la gente Con el fan Con aquel que te sigue a todos lados Con el que va ahí Estar presente con ustedes Yo creo que no solamente a los músicos Nos pasó el hecho de De que el recital virtual Fue una posibilidad que teníamos La única que se podía Pero la gente también lo necesita Creo que todos necesitamos despejarnos Nosotros no solamente como músicos Sino cuando tenemos un día libre Vamos a festivales, a lugares Y vamos también de espectadores Y lo visualizamos Vemos que necesitábamos reencontrarnos De hecho hicimos una canción Durante la pandemia Que también un poco tiene que ver Con todo esto De volvernos a reencontrar De volvernos a abrazar De volvernos... Se llama Quiero Cumbia Es la última canción que sacamos Hasta el momento La grabamos con código Y bueno, un poco habla de eso De volvernos a frecuentar Volvernos a reencontrar Volver a celebrar